La electroestimulación o gimnasia pasiva se ha convertido en una de las últimas novedades para reducir centímetros sin esfuerzo. No genera molestias y asegura resultados efectivos. Es una técnica de remodelación corporal que a través de impulsos eléctricos que producen contracciones musculares ejerce un efecto estimulante para la movilización de los depósitos grasos en las distintas zonas del cuerpo. Está indicada para reafirmar los músculos, aumentar el tono y la elasticidad de la piel, reducir la flacidez secundaria en procesos de adelgazamiento como coayudante en procesos de eliminación de celulitis y como drenaje linfático facial y corporal. Las zonas en las que se puede trabajar son glúteos, caderas, estómago, piernas y brazos. Además de la belleza, la electroestimulación se utiliza en ambos ámbitos. En el caso del deporte se puede utilizar como el complemento del entrenamiento para conseguir una mayor fuerza, explosividad, resistencia y también para prevenir la aparición de lesiones. En el caso de la rehabilitación tiene diversas aplicaciones que van desde no perder la masa muscular hasta fortalecer los músculos dañados. Las ventajas más importantes de este tratamiento son que incrementa el tono muscular, quema la grasa y combate la flacidez. Por esta razón es recomendable como tratamiento posparto al ser un estímulo tónico y aumentar la consistencia. Además, la estimulación muscular sirve para rehabilitar zonas inactivas, es decir, remueve los músculos y evita que se atrofien después de estar inactivos por mucho tiempo. Puede ayudarte a mejorar y favorecer la circulación sanguínea y linfática. Previene reumas ya que tiene efectos antiinflamatorios, así como combate la rigidez de los ligamentos y la falta de flexibilidad en músculos. Calma dolores musculares, alivia el síntoma de piernas pesadas, ayuda a evitar los calambres y da masajes de relajación. Lo mejor que podemos hacer si queremos beneficiarnos de las ventajas que nos ofrecen los electroestimuladores es acudir a un centro especializado y siempre utilizándolo como un complemento al deporte o para la rehabilitación de lesiones. Soy Rosa Soriano para el imparcial de Oaxaca.